Algo está cayendo aquí Que es fuerte y sobre mí Mis manos levantaré Mis manos se pierden Mis manos se pierden Algo está cayendo aquí Que es fuerte y sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Mis manos levantaré Que es fuerte y sobre mí Que es fuerte y sobre mí Mis manos levantaré Levantando al cariño Que es fuerte y sobre mí Que es fuerte y sobre mí Son de mi Señor Que es fuerte y sobre mí Mis manos levantaré Es tan fuerte sobre mis manos, mis manos devolveré Mis manos levantaré Y su gloria tomaré Y su gloria tomaré Mis manos levantaré Y su gloria tomaré Y su gloria tomaré Y su gloria tomaré Y su gloria tomaré No hay miedo, no está aquí No hay miedo, no está tan respeto No hay miedo, no está tan respeto ¡Sanando el lino! ¡Sanando el lino! ¡Sanando el lino! En el nombre de Jesús te va, tu despedida en el nombre de Jesús te voy, en el nombre de Jesús te voy, en el nombre de Jesús te voy, en las maduras te voy. ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!